Noticias sobre el Real Madrid ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo previa del Real Madrid antes de este partido contra el CSKA de Moscú El último de esta fase de grupos de la Champions League para el equipo blanco y también pues diferentes noticias Respecto a la actualidad del Real Madrid Antes de empezar tengo que pedirte que te suscribas al canal, lo puedes hacer rápidamente y lo puedes hacer justo aquí debajo Para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día y vamos que empezamos El Real Madrid se entrenó a los órdenes de Solari en la última sesión pues antes de este partido contra el CSKA de Moscú Que será en el Bernabéu, recuerda que en el anterior partido el CSKA de Moscú sí venció al Real Madrid de Moscú Un partido que se le ha tratado a todos los de Lopetegui por aquel entonces ahora el Real Madrid llega con otra cara totalmente diferente Se habría contado con los fueristas ya lesionados como son Casemiro, Nacho y Reguilon Y además también han entrenado con el grupo tanto Kroos como Marcelo pero estará pendiente de ellos porque es un duda Hasta el último momento en este partido contra el CSKA de Moscú El entrenador del CSKA de Moscú ha dicho que este Real Madrid se ha cambiado mucho Kroos es un equipo más joven y sin duda alguna pues es la realidad de este Real Madrid La verdad es que la cosa ha cambiado bastante Un Real Madrid que por cierto hay que comentar que puede que sea el último partido de Keylor Navas con la camiseta del Real Madrid Puede que parezca sorprendente pero los rumores le sitúan fuera del equipo blanco en el mes de enero Keylor Navas puede que sea titular en este partido que Solari le da alternativa en un partido en el que el Real Madrid no se juega nada Así que cuidadito porque Keylor ya no tiene más partidos de Copa puede que hasta enero no vuelva a jugar Y en enero puede que se marche antes de volver a disputar un partido con el Real Madrid Así que cuidadito con esta posibilidad es un poco remota pero puede darse Pero la actualidad del Real Madrid manda y sobre todo manda las declaraciones de Cristiano Ronaldo Atacando al Real Madrid lo hizo a través de la prensa italiana A través de una entrevista que hizo para diferentes medios de comunicación Diciendo que la Juventus era más humilde y que en el Real Madrid pues por supuesto eran humildes Pero no tanto como en la Juventus ya que algunos futbolistas se creían más grandes que el resto Hoy hablaban Odriozola y Solari le han preguntado a Odriozola por eso y esto ha contestado el futbolista del Real Madrid Bueno y lo primero yo decir que tengo un respeto muy alto por una persona como Cristiano Ronaldo Que para aquí, para el Real Madrid es una leyenda, ha dado muchísimo por este club pero yo creo que ya es pasado Yo no coincidí con él, con Cristiano, yo lo único que te puedo decir es de mi experiencia propia, de mis vivencias Que esto es una familia, que aquí a mí lo que más me ha sorprendido es la humildad que tiene cada uno de estos jugadores De la talla de estos jugadores que son campeones del mundo, campeones de Champions Y lo que más me ha gustado, lo que más me ha sorprendido es el hambre que tiene, la humildad, el trabajo día a día Y eso es lo que a mí más me gusta, ya te digo, nosotros somos una familia Y estamos todos unidos para pelear por los objetivos de este año Respeto máximo de Odriozola por Cristiano Ronaldo y también de Santiago Hernán Solari Esto ha dicho Solari Cristiano es nuestro para siempre, es parte de nuestra historia, es historia viva del Real Madrid Y sus sentimientos no los puede juzgar nadie, son suyos, pertenecen a su intimidad Ha estado bien, buen capotazo del Solari sin meterse en este tema Y buen capotazo también de Odriozola, evitando meterse en polémicas respecto a Cristiano Ronaldo Y pasando pues un poquito por encima de toda esta situación La verdad que es que es una buena respuesta al futbolista portugués Que parece que sigue su obsesión de criticar al Real Madrid constantemente Por cierto, también hay que comentar que hoy ha sido el cóctel de Navidad del Real Madrid En el que invita a los diferentes periodistas, Florentino Pérez, pues para hacer un poquito ahí Una comida de Navidad, con los diferentes medios de comunicación En esa pues también está el tradicional discurso por parte de Florentino Que ha llamado la atención, como ha tenido que perder la atención de los periodistas Atención a esto, eh Buenas tardes Please Ahí tenemos a Florentino, la verdad que es que es muy bueno Me ha hecho mucha gracia el please No sé, me ha hecho mucha gracia, por favor, saberlo otra vez Please En definitiva, pues así ha sido como Florentino Pérez ha llamado la atención La verdad que es que los periodistas machos, si ves que va a hablar Florentino Pues prestar la atención, no un poquito de respeto Pero bueno, a lo mejor no se dieron cuenta Pero lo dicho, discurso de Florentino Pérez en la que se ha acordado de dos cositas De Luka Modric, por ese balón de oro Y también de ese mundialito de clubes que es el próximo reto del Real Madrid En el Real Madrid siempre queremos más Y ya estamos ilusionados por intentar la conquista de un nuevo título Como es el de la Copa del Mundo de Clubes Que se disputará la próxima semana en Abu Dhabi Este equipo volverá a darlo todo Para hacer realidad los sueños de nuestros seguidores Y entre ellos Luka Modric Que acaba de ganar el balón de oro Después de conquistar también el premio de Best Y que él representa perfectamente El talento y los valores de nuestros jugadores Pues ahí tenemos a Florentino Florentino Pérez que por cierto esta temporada Fichó a Odrio Zola para que fuera competencia de Dani Carvajal Le han preguntado a Odrio Zola ¿Cómo te llevas con Carvajal? Es tu competencia La verdad que es que Odrio Zola habla viendo todo el mundo Esto dice sobre Carvajal Pues realmente tengo una relación magnífica con él Y es algo que tengo que agradecerle Porque desde el primer momento Y ya cuando coincidía con él en la selección Me ha ayudado Yo siempre había dicho Y para mí lo sigue siendo Que Carvajal es mi ejemplo Siempre ha sido mi ídolo Por lo tanto a poder aprender de él todos los días Realmente es muy gratificante Y me ha dado muchos consejos Y yo creo que la competencia en este caso es muy buena Así que una relación magnífica Habla bien de Carvajal Álvaro Odrio Zola Y por supuesto también cuando le preguntan De Vinicius Junior más de lo mismo Vinicius es cierto que en este partido puede tener minutos Se habla que incluso puede partir como titular Esto ha comentado el propio Odrio Zola Sobre su compañero Vinicius Junior Bueno Vinicius es un crack La verdad que tanto como futbolista Y sobre todo como persona Es muy muy buen chaval Él acaba de llegar Para él también es todo nuevo Y él viene de Brasil Que es un fútbol y una cultura totalmente diferente Y se está adaptando muy bien Yo no voy a descubrir las cualidades de Vinicius Porque todo el mundo sabe La calidad que atesora Y lo bien que juega el fútbol Pero también te puedo decir que como persona Se está modando muy bien Y está haciendo las cosas muy bien Veremos a ver si juega Vinicius o no Y veremos a ver si juega también Karim Benzema Un futbolista que poco a poco Se ha convertido en cada vez más importante Para estos nuevos jugadores jóvenes En el Real Madrid Es uno de los líderes dentro del terreno de juego Y esto ha comentado Odrio Zola Sobre Karim Benzema ¿Está enamorado? Antes de venir me gustaba muchísimo Karim Y ahora te puedo decir que estoy enamorado Me parece, en mi opinión El mejor 9 del mundo Porque realmente es un espectáculo Entrenar con él, jugar con él Sus movimientos La manera en la que juega con el balón Realmente es muy muy bonito de ver Y lo disfruto en el campo con él Los movimientos que hace en el área también son muy muy buenos Y yo creo que para mí es el mejor, no cabe duda Es verdad que muchas veces ha sido criticado Pero también es verdad que se está viendo un cambio esta temporada con él Él está cogiendo un poco esa posición de liderazgo que tiene Después de llevar tantos años en el club Así que la verdad que para mí es todo un... Pues eso, algo muy bonito jugar con él Enamorado Odrio Zola de Benzema Y por supuesto también Solari Que tiene una situación curiosa en este Real Madrid Sobre todo pues con diferentes futbolistas Que están contando cada vez más para el técnico argentino Ante las numerosas bajas Por ejemplo Marco Llorente De que Marco Llorente es futbolista titular en este Real Madrid No ha encajado ni un gol al equipo blanco Le han preguntado a Solari por esta situación Y se ha rendido en elogios también a Marco Llorente En el rama de todo el mundo se piropea Esto dice Solari No lo sé, yo estoy muy contento con lo que Con lo que Marcos hace en cada entrenamiento Y con lo que está haciendo en los partidos Luego yo no tengo la bola de cristal Y no sé qué sucederá O qué dejará de suceder ni con él ni con ningún otro Un Solari que por cierto le han preguntado por Marcelo Y está contestado sobre el brasileño De momento está lesionado Lo que cree es que tenga brasileño continuidad dentro de la plantilla Del Real Madrid después de su lesión Lo más importante con Marcelo Es que él cuando vuelva a participar Lo haga con regularidad Y lo haga con constancia Y lo tengamos y no lo volvamos a perder Eso es a lo que aspiramos todos Yo, los madridistas, los médicos Marcelo Queremos que él esté Y que esté con constancia Y que esté fino y que esté bien Espera a Solari que esté Marcelo al 100% Veremos a ver si lo consigue o no El futbolista brasileño Por último comentar que le han preguntado a Solari ¿Por qué haría él si fuera el técnico del Barça? Si fuera el técnico de Dembélé Si un futbolista llegara tarde Dos días consecutivos ¿Qué haría Solari? Pues ha dicho que tienen un régimen interno Tenemos un régimen interno Nosotros Por supuesto es privado No lo desvela el todo claro Solari Pero en definitiva Son las palabras del técnico argentino Antes de ese partido Contra el CSK de Moscú Por otro lado comentar que la prensa italiana Tutto es por señalar Que el Inter de Milán También se unió a la puja Por Isco Alarcón También está interesado El fichaje futbolista malagueño La verdad es que cada día Aparece un nuevo equipo Interesado en Isco Esta vez es el Inter de Milán Puja a subasta Entre los equipos de Europa Por Isco Alarcón Pero por supuesto No sabemos si le van a dejar salir Su cláusula es de 700 millones de euros Casi nada Y en el Hazard ha hablado en RMC Sport Ha hablado con su antiguo compañero Río Mabuba Que tiraron un programa en RMC Sport Y está dicho Hazard sobre el Real Madrid Lo reproducimos en español Porque por supuesto Habla en francés Esto dice Hazard Tú me conoces Río Siempre he amado al Real Madrid Incluso antes de Zidane Veremos qué pasa con mi futuro Como dije Estoy terminando este año con el Chelsea Y todavía tengo Un año más de contrato Después de este año Ya veremos lo que pasa Así que deja claro Hazard Que siempre ha sido un fanático del Real Madrid Y por supuesto Es un nuevo guiño de Eden Hazard A su fichaje Por el equipo blanco Acaba contrato Pues esta temporada No la siguiente Este verano no Pero por supuesto El Real Madrid podría aprovechar Esta situación Para fichar un Eden Hazard Fueriste el primer nivel Que no deja de ofrecerse Al Real Madrid Para que le fichen Veremos a ver qué pasa Por cierto también River Plate Ha ofrecido el fichaje De Palacios al Real Madrid O por lo menos ha dejado claro Don Ofrio Presidente de River Plate Que ahora que ha pasado La final de la Libertadur Esperan pues que se puedan sentar Negociar con el Real Madrid Si realmente están interesados en él Se habla de que en esa negociación Tan el Real Madrid Puede introducir El nombre de Juanfer Quintero Veremos a ver Si finalmente Ese nombre Pues será la palestra o no En esa negociación Entre Real Madrid y River Plate Por lo menos con Palacios Parece que el Real Madrid Que está interesado Y por último hablamos De que el Rayo Vallecano Que juega este sábado Contra el Real Madrid No podrá contar con Raúl de Tomás Para este partido La cláusula del canguelo La cláusula del miedo Le impide a los futbolistas Cedidos por parte del Real Madrid Jugar ante el equipo blanco Y este jugador Que está actualmente El Rayo Vallecano No podrá jugar Contra el Real Madrid Una lástima para los rayistas Y nada Básicamente esto es todo Lo que ha pasado hoy Respecto al Real Madrid Me gustaría conocer tu opinión Y lo puedes dejar abajo En los comentarios Dale me gusta al vídeo Si es que te ha gustado Y suscríbete Para que no te pierdas Ninguno de los vídeos Que voy subiendo cada día Nos vemos en el siguiente Chao